Me pides que no te quiera Me pides que no te vire, me pides que no te bese Pero no sabes que estoy muriendo sin tus caricias y sin tu amor Te quiero por sobre todo, te quiero porque eres mío Te quiero porque encendiste en mi alma bella ilusión Te quiero contra el reproche, te quiero contra el destino No importa que el mundo entero se interponga entre los dos Me pides que no te mire, me pides que no te bese Pero no sabes que estoy muriendo sin tus caricias y sin tu amor Te quiero por sobre todo, te quiero porque eres mío Te quiero porque encendiste en mi alma bella ilusión Te quiero contra el reproche, te quiero contra el destino No importa que el mundo entero se interponga entre los dos Me pides que no te vire, me pides que no te bese Pero no sabes que estoy muriendo sin tus caricias y sin tu amor Me pides que no te vire, 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 me pides que no